La visión de Mulo Rojo desde que empezó, hace ocho años, fue buscar al hombre detrás del espacio. Y eso no lo logras si no tienes a la arquitectura junto al interiorismo. En el caso de Mulo Rojo, lo que nos ha tocado hacer es hotelería boutique o hotelería design, llamémoslo así. Sé que la hotelería design, a los hoteleros no les gusta que se les diga que su hotel es design, porque usualmente gana la experiencia del diseño sobre la experiencia del servicio. Y para en hotelería algo que es muy importante y siempre van a cuidar es el servicio. Necesitas un grupo de muchos expertos para hacer un hotel. En nuestro caso, lo que nos toca aportar es decir cómo hacemos que la gente sienta algo único, algo especial, algo íntimo, algo seductor. Tienen que ser sexys los hoteles. Quien diga que no, gran mentira. Tienes que llegar y sentirte sexy y decir, ah, qué rico me va a dormir aquí. Hemos ido a un despacho que se ha traído a usar el color, experimentar con los materiales y con la mezcla de los materiales y ver a dónde puedes llegar con esa mezcla. El Brick era un equipo muy grande, por ejemplo, y de muchísimas disciplinas porque eran cuatro centros de consumo. Y ese fue un reto en cuanto a los tiempos, en cuanto al equipo y en cuanto al... Yo creo que fue la primera vez que tuvimos la oportunidad y la fortuna de decir, vamos a colaborar con todo mundo, vamos a escuchar. A ver, aquí el chef está diciendo esto. Entonces, ojo, el dueño quiere este tipo de experiencia, lo quiere más íntimo, lo quiere más público. Esta parte es más relajada. El BOA es un proyecto muy interesante donde se conjuntan desde los textiles chapanecos, en trabajar con comunidades cooperativas de mujeres que trabajan en telares de cintura y ver hasta dónde podrían llegar, hasta dónde podríamos ser expresivos en el manejo de los textiles, hasta hacer lámparas. Ha sido como ir jugando todo el rato con qué podemos conseguir uno en la zona y de qué manera podemos colaborar con diferentes equipos. En el caso del Hotel Mi Amor, era que el propio cliente descubriera los atributos que tenía México. O sea, si se va a generar una experiencia, que es una experiencia desde el lugar, ¿no? Y ahí lo que fue muy interesante fue mostrarles algo que ellos no habían visto. Y cuando ellos empiezan a descubrir a través del despacho toda la labor de diseño industrial que se está haciendo hoy día, o sea, toda la variedad de materiales, en propuesta, en apuesta, del detalle mínimo al detalle máximo. Ellos quedaron muy sorprendidos. Ahí fue cuando dijeron, sí, apostamos a esta idea del diseño mexicano, sí está bien. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Entonces creo que tu labor, aunque a veces como arquitecto sea dar una idea, tienes que ser muy necio con esa idea, pero también tienes que saberla defender.